Esta vez estoy súper emocionado, súper contento, porque parece otro reloj. La, sinceramente, mal. Muy buenos chicos, hoy tenemos un vídeo que os va a encantar. Sí, vamos a ver todas las actualizaciones del One UI 5.0, en este caso, Watch de Samsung y también el Wario S4 personalizado con la capa Thyssen o One UI de Samsung. Bien, muchos estaréis expectantes, algunos ya la tendréis con el Galaxy Watch 5 Pro o alguno. Esto iguala a estos relojes con el Galaxy Watch 6, lo que yo os decía, va a tener prácticamente lo mismo que el Galaxy Watch 6 y lo vais a poder usar todo. Os voy a hacer ahora mismo mostrar las mejores cosas o las que para mí más me ha gustado o me parecen más relevantes en este vídeo. Bien, yo creo que os va a gustar mucho. Vamos a verlo rápidamente, las esferas. Unas esferas, la verdad, muy buenas. Las del Galaxy Watch 6 las vamos a poder tener en el 5 y en el 4. Sí, los que ya sabéis, los que estáis esperando por la actualización del Galaxy Watch 4 ya se empezó a lanzar en algunas zonas, ya está para llegar. Y una cosa que tiene la actualización, da un pequeño error a la hora de hacer ciertas cosas o truquitos que usábamos antes. No os preocupéis, ya hemos descubierto cómo se hace nuevamente y en uno o dos días os hay que suscribiros y estaros atentos al canal. En unos dos días os volvemos a enseñar cómo se configuran cosas que son imposibles en teoría con este reloj porque aún encima Samsung nos quiere meter ahí la zancha de ella y con el 6 no se puede. Ahora se va a poder también con el Galaxy Watch 6. Se va a poder con los tres relojes, el 4, el 5 y el 6. Ya lo veréis, ya lo veréis. No va a haber ningún problema. Entonces vamos a ver esferas, cuenta, tras, sueño. Mejora mucho, ya lo veréis. Detección de deporte, pista de atletismo, o sea, bueno, varias cosas más. Un montón, un montón. No me enrollo mucho más. Y lo que vamos a hacer es ir directos al vídeo. Perfecto, chicos. Lo primero que vamos a ver es esas esferas que nos han bombardeado con ella todos estos días, semanas del Galaxy, que la han puesto en exclusiva al Galaxy Watch 6. Ya no, ahora lo tenemos para el 4 y para el 5 cuando os actualice. Bien, serían estas esferas. Perfecto, chicos. Lo primero que nos trae son varias esferas nuevas, las del Galaxy Watch 6. Pulsamos aquí y esta es la esfera. La podemos editar, que yo la edité bastante. La podéis personalizar también desde el móvil, que os será mucho más fácil. No veis estilos, lo podéis cambiar. Vamos a ponerle al que vosotros estéis acostumbrados, que es este. Este sería el estilo. Vamos aquí, le ponemos el color que queramos. Ahí lo veis, el color que queráis. Y luego le metemos ahí las funciones que queramos. Pues esta, chicos, es la esfera que trae el Galaxy Watch 6. Si vamos aquí... Le damos aquí y vemos la nueva que he instalado también del Galaxy Watch 6. Sería esta. Esta es la nueva del Galaxy Watch 6. También se puede personalizar a vuestro gusto. Con los colores que queráis, meterle las funciones y poquito más se lo puede hacer. Pero esta también es personalizable. Ahí la tenéis. Es la nueva del Galaxy Watch 6. Perfecto. Ahora se hace hincapié o farda, Samsung farda, de que tiene varias cuentas atrás y que vais a poder usar varias al mismo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver cómo es. Bien, también nos pone el acceso a la cuenta 3 más rápido. ¿Por qué? Porque si vamos a ir para aquí. Y vamos aquí. Y a los que os interesan las cuentas atrás, pues estamos por aquí. Y tenemos algo muy, muy guay. Bien, ahí lo tenéis. Cuentas atrás. Aquí tenemos varias cuentas atrás que podemos personalizar dándole aquí al más. Creamos más cuentas atrás y crearíamos la que nosotros queramos. Y obtenemos las típicas y las pulsaríamos y comenzaría la cuenta atrás. Bien, la detención del sueño sí me ha gustado, porque ahora ya no tienes que ir tanto al teléfono para ver en qué horas dormiste más, las horas reen, las horas, o sea, ciertas cosas. Y veréis que se ve espectacular en el reloj. Vamos a verlo. Luego tenemos el sueño, que también es algo nuevo que traía. Que ahora, si le damos aquí, que he dormido con el reloj aposta para que lo vierais, he dormido desde las 2 de la mañana a las 9 y 32. Bueno, aquí sí me ha costado dormir. Tiempo de sueño real, puntuación excelente, lo dudo. Aquí los ritmos de sueño, o sea, ya no tenemos que ir al móvil a verlo. El reen, el ligero, el profundo, el tiempo de despierto. Y aquí tenemos varias por haber, y podremos verlo también en el móvil. Tenemos el avanzado, pero tendríamos que ir también al móvil. Pues esto es lo nuevo que trae también. Bien, una de las cosas que a mí menos me gusta, pero hay gente que le gusta, es la detección de deporte. Hasta la hora tenía detección de deporte, de caminata y de correr. Ahora parece ser que trae la de bici. Repito, como en el anterior vídeo, no sé cómo narices va a detectar que estamos andando en bici. Igual por la velocidad, pero podemos ir en moto. ¿Qué narices vas a ver el reloj? Pues así se activa. Sería aquí, si vamos aquí. Y han cambiado estéticamente. Vamos a ciclismo y escogemos la ruedita y vamos abajo de todo. Podemos poner que nos detecte el entrenamiento, si queremos. Esto es nuevo. Bien, una de las cosas que trae, y también hay que hacer hincapié, porque yo hice muchos años atletismo. Es carrera en pista de atletismo. Bien, nos deja ponerlo. Veréis ahora en qué calle estamos corriendo. Pero muy importante que tampoco sé cómo lo va a hacer. Seguramente a lo mejor peguen las curvas cuando detecte que no os vais rectos y que estáis haciendo curva. Haga el ángulo de la curva con respecto a la calle en la que vayáis. Porque claro, una pista de atletismo, si arrancas en la primera calle y das la vuelta, son 400 metros. Si arrancas en el mismo punto, en la segunda calle son 400 y algo. O la tercera, 400 y pico más. O sea, cada calle mide diferente. Obviamente estamos haciendo más recorrido. Entonces, si en vez de arrancar ahí te vas a hacer 200 metros, ¿cómo a veces lo vas a ver el reloj? En teoría, seguramente tenga un algoritmo que mida la curva. Pero bueno, vamos a ver cómo es esta nueva función. Aquí, y le tenemos a escoger de 400 metros en qué carril vamos a ir. Porque si habéis corrido en aledismo, sabréis que cada carril mide diferente y se empieza más adelante o más atrás. A la hora de correr. Y lo escogeríamos para configurar. Bien, una función que creo que os puede gustar a muchos, que a veces no encontréis el deporte o no está configurado el deporte como vosotros queréis. Ahora os deja crear el deporte. No os preocupéis que os haré un vídeo, os experimentaré y os enseñaré a usarlo, pero ahora lo tenéis vosotros también. Pues vais aquí al más. También aquí tenemos opción de crear un ejercicio nuevo que no existe. Le ponemos el nombre que queremos, el icono que queremos. O sea, lo podemos configurar un poco a nuestro gusto y luego lo guardamos. O lo podemos crear desde el teléfono que nos da. Bien, llevo años diciendo que Samsung debería de poner, como tiene Garmin, un entrenamiento por intervalo, o sea, por que te avise si vas más lento o vas más rápido. Lo ha hecho, algo parecido, pero ahora os permite entrenar por pulsaciones. Podéis poner un ritmo de pulsaciones o unos que ya trae de fábrica. O podéis personalizar vosotros y entonces si vais más lentos de ciertas pulsaciones, os pita para que aceleréis y si vais más rápido de ciertas pulsaciones, os pita para que bajéis. Pues eso también se puede configurar ahora, que es un muy buen entrenamiento. Bien chicos, otra cosa que trae en el deporte, si nosotros vamos aquí a ajustes, es las frecuencias, guía de frecuencia cardíaca. Aquí podemos escoger, pena que no lo tenga el de ritmo, pero bueno, aquí podemos escoger cómo queremos, a qué ritmo queremos ir. Si queremos ir al límite, si queremos ir un poquito mejor, si queremos ir suave, si queremos lo único adelgazar, baja intensidad, o lo personalizamos y lo ponemos a nuestro gusto, el mínimo y el máximo. Algo, algo súper, súper espectacular, que tenía ganas de que lo tuviera, ahora ya nos permite agrupar las aplicaciones encarpetitas, o sea, todas las de deporte, todas las de Brautendo, que creo, o sea, todas estas aplicaciones, o de GPS, o lo que queremos agrupar, o de senderismo, de lo que queremos agrupar, o de red social, como yo que agrupe WhatsApp y Telegram, que sabéis que se puede instalar desde fuera, pues las podéis agrupar encarpetitas, lo cual es súper genial para ir a buscarlas, y hasta podéis poner el nombre que vosotros queráis, veréis ahora. Bien chicos, otra cosa que trae guay, es las aplicaciones, por ejemplo, unificarlas. Yo, por ejemplo, quiero unificar mis aplicaciones, que yo he creado en una misma carpeta, cuento, deslizo y ¡pumba! Ahí está, le puedo poner ahí el nombre que yo quiera, el nombre de la carpeta, le doy aquí, y queda así. Y puedo dejarlo así, o si le doy a añadir más, escogería qué aplicaciones quiero meter aquí. Yo las puedo escoger así, o aquí veis, podemos cambiarle el color. Este me gusta mucho más. Este me gusta. Y ahora lo vemos en azul, y puedo añadirle manualmente las aplicaciones. O puedo ponerlas de deporte juntas, como a mí me dé la gana. Y una vez que estamos aquí dentro, obviamente, las organizamos a nuestro gusto. Y creo que es una forma mucho más fácil e intuitiva de usar las aplicaciones, porque ahora, por ejemplo, yo pongo WhatsApp y Telegram junta, y aquí le pongo social. Y le pongo aquí otro color. Por ejemplo. Le doy para atrás, y veis que queda aquí. Ahora la muevo. Esta es por aquí. Y ahí lo veis. Y es súper guay, porque podemos tener todas nuestras APKs agrupadas a nuestro gusto. También otra cosa que no os puedo mostrar, porque no tenía el vídeo configurado, o sea, estoy grabando con el móvil y no os puedo enseñar directamente con la cámara, es la opción de la cámara. Ya se puede manejar, sobre todo en los Samsung, no probé con otros teléfonos. Es mucho más rápido, más intuitivo, y os usa la cámara principal, lo cual os saca muchísima más calidad. Perfecto. Después de haber resto, sabéis que aún tiene la opción de bloqueo por si alguien se encuentra el reloj y lo restaura de fábrica para poderlo usar, que le metas a clave de bloqueo y quede inservible el reloj. Eso también lo trae, no se lo he configurado aún, pero también lo trae. Sabéis que después de actualizar los recomendables restablecer de fábrica, y a lo mejor no encontráis la opción de hacer una copia de seguridad, simplemente vais a Gala Segurable, le dais a restablecer de fábrica, y ahí os va a decir que os va a hacer una copia de seguridad. Os hace la copia de seguridad en Samsung Health, y cuando reestablezcáis el reloj, os va a decir si queréis recuperar esa copia de seguridad, os recupera prácticamente todo, menos, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, tenéis que volver a meter el teléfono, tenéis que volver a configurar, e internamente, ¿por qué? Porque si no, vulnera los datos, bueno, y ciertas cosas, pero os la deja, os deja todo instalado, las webfaces, todo, todo prácticamente como lo teníais, menos alguna configuración pequeña, lo cual está genial, y espero que este vídeo os haya gustado, y flipéis, porque mola, esta vez estoy súper emocionado, súper contento, porque parece otro reloj, sinceramente, parece que es otro reloj completamente nuevo, porque está mucho, mucho mejor, mucho más intuitivo, ya parece más un móvil que un reloj, lo cual está genial, y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya recordad, como siempre, suscribiros a la campanita, hasta otro día, chicos.